Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y esta tiene que ver con la división de la alemana Mercedes-Benz Mercedes-AMG bueno como sabemos la división Mercedes-AMG obviamente de la alemana Mercedes-Benz ha lanzado el CLS 53 y es el primer auto híbrido de la división AMG porque como sabemos la marca alemana extenderá la denominación 53 a todos sus modelos híbridos de altas prestaciones y el primero de ellos será obviamente el CLS con un motor totalmente renovado y por fin ya hay un auto híbrido de AMG en el mercado de la Mercedes-Benz y bueno espero que sea un éxito de ventas este modelo y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós comifra, chao